Gracias. Buenos días. Creo que debemos de levantarnos y rezar juntos el Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre Nuestro. Por favor, sit down. Por favor, tomen asiento. Primero que nada, quiero agradecerles por venir hasta acá a escuchar las palabras de Jesús en los mensajes. Pero déjame dar un gran aplauso a los organizadores. Gracias. Hace un año que están preparando esto. ¿No se oye? ¿Ya se oye? Ok. Julieta. Primero que nada, y sobre todo, lo más importante es expander el reino de Dios. En un espíritu de reconciliación, amor y paz. Y poner en práctica los dichos de las Escrituras, que dicen, por el amor que se tengan unos a otros, se verá que vienen de mí. Me gustaría preguntarles quién ya ha leído los mensajes de la verdadera vida en Dios, si pueden levantar las manos. ¿Quién no saben nada? ¿Quién no sabe nada? De la manera en la que Dios obra en un alma, para traer esa alma a la conversión. A través de mi propia experiencia, voy a explicar esto. Después, voy a hablar sobre por qué Dios está hablando. También sobre lo que Dios quiere de nosotros. Y cuál es su mensaje. Son ahora ya 27 años. Desde la primera vez que Dios se acercó a mí en esta manera especial. Así que para aquellos que no saben nada, les voy a dar una breve introducción. Porque no quiero hablar de los mensajes sin que sepan de la manera en que empezó. Yo pertenezco a la iglesia griega ortodoxa. Mucha gente no sabe lo que es la iglesia ortodoxa. Tenemos los mismos sacramentos que los católicos. De hecho, el Papa y el Patriarca Bartolomeo están trabajando para la unidad. Yo no asistía a la iglesia. No iba a la iglesia ni en Navidad ni en Pascua. No rezaba. Era simplemente cristiana de nombre. No buscaba a Dios. Tenía un estilo de vida mundano. En ese punto, en 1985, era el momento en que tenía mayor éxito en mi vida. Era jugadora de tenis. Y era campeona de parejas de tenis en Bangladesh, donde vivíamos. Mi esposo era un diplomático. Y viajábamos mucho. África. África. 17 años. Vivimos 17 años en África. Asia. Y teníamos muchas amistades, teníamos que socializar. Tenía muchos amigos. Que tampoco iban a la iglesia. Íbamos al club. Hacíamos cenas. Y cocteles. Y también modelaba ropa. En pasarelas de moda. Pintaba cuadros. Como ahora el cuadro de Jesús que vieron. Esa era mi vida. Un día. Mientras preparaba, hacía una lista de alimentos. Para la cena que iba a tener esa noche. Y se la iba a dar a la cocinera para que fuera a comprar la comida. De repente, tuve la manifestación de mi ángel custodio. Lo vi con los ojos de mi alma. Muy claramente. En ese momento, sentí que mi mano era tomada. Porque tenía un lápiz en mi mano. Y colocó mi mano sobre el papel. Y me dijo, soy tu ángel custodio y mi nombre es Daniel. Dibujó un corazón. Y saliendo del corazón, dibujó una rosa. Se pueden imaginar mi reacción. Dije, wow. Un ángel. Un ángel. Me puedo comunicar con mi ángel. Era tan ignorante. En vez de decir, mi ángel se comunica conmigo. Dije, yo me puedo comunicar con mi ángel. Las primeras palabras de mi ángel fueron. Pero, Dios está cerca de ti y te ama. Y pensé, ¿qué más podría decir? Es un ángel. Por supuesto que va a hablar de Dios. Nunca me penetró en mi cabeza. En mi mente. Y pensé, eso fue lo primero y creí que ya era lo último. Cuando llegó mi esposo de trabajar, sin pensar que él iba a creer que ya estaba loca, le dije, ¿sabes? ¿Me puedo comunicar con mi ángel? Oh, he was, oh, ok, he said. Y me dijo, ah, ok. Pero recuerden, mi esposo es escandinavo. Y como buen escandinavo, toma las cosas como vienen. Creí que era una experiencia única. Y jamás me imaginé que era el principio de una misión enorme. Una misión muy difícil. Porque el objetivo principal de la misión está destinado para la unidad de las iglesias y para que dejen de estar separadas. Dejar de estar divididas. Al día siguiente, regresó mi ángel, pero con un tono más severo. Y me dijo, me gustaría que leyeras la palabra de Dios. Yo estaba sorprendida. Porque ni siquiera tenía una Biblia en la casa. Y le dije, ¿qué quieres decir? Y me dijo, tú sabes. Que leas las Escrituras. Le dije, no tengo una Biblia en casa. Me dijo, ya lo sé. Ve y consigue una. Me dije, ¿dónde? En Bangladesh, es un país musulmán, no hay Biblias. Me dijo, ve a la escuela americana y en la biblioteca hay Biblias. Así que lo hice. Tomé prestada una Biblia y me dijo que leyera. No sabía ni dónde empezar. Así que dije, bueno, voy a abrir a la mitad y voy a leer. Y no entendí ni una sola palabra. Por tanto, leyó los Salmos. Los Salmos no son muy complicados. Pero no entendía ni una sola palabra. Y ahí Dios hizo que me diera cuenta que estaba viviendo en la oscuridad y el sagrado corazón de Jesús. Eso significó dos cosas para mí. que Jesús no hace diferencias entre nosotros. Y segundo, el lenguaje del sagrado corazón es siempre dulce y tierno. Los mensajes de Jesús en la verdadera vida en Dios están llenos de misericordia y dulzura. David, en los Salmos, en los Salmos, en los Salmos, ah, perdón, David, al escribir los Salmos, dijo, la dulzura de Dios es más dulce que el panal de la miel. Pero nos hemos olvidado de esto. Y vamos a hablar después cuando el Señor habla de su dulzura y ternura. Cuando Jesús vino, me hizo una pregunta. ¿Qué casa es más importante? ¿Tu casa o mi casa? ¿Qué casa es más importante? ¿La tuya o la mía? Y le contesté, la tuya. Y me dijo, muy majestuosamente, revive mi casa, embellece mi casa, une mi casa. Y le dije, yo no sé cómo hacer eso. No lo puedo hacer. Ni siquiera había tenido catecismo. A lo mejor debes de ir con otra persona que tenga conocimiento de todas estas cosas. Yo no tengo nada. Y me dijo, yo quiero una nada. Y le dije, ¿por qué me escogiste a mí? Y me dijo, ¿qué no sabes que la miseria me atrae? A través de tu miseria, mostraré mi misericordia. A través de tu nada, mi autoridad, y que yo soy. Así que permanece en nada. De hecho, muere a ti misma. Y permite que mi Espíritu Santo respire dentro de ti. Y esto es para todos nosotros. Si quieren progresar hacia Dios, si quieren amar más a Dios, pero no saben cómo, las palabras que me dijo, tenemos que morir a nuestro ego. Crucificar nuestro ego. Morir a nosotros mismos. Aniquilarnos a nosotros mismos. Y dejar que Dios sea todo. Porque mientras ustedes estén ahí, Dios no puede progresar su alma. Él dice, bajen su voz para que escuches mi voz. Baja tu cabeza para que vean mi cabeza. Abájate completamente para que yo pueda levantarte. Así que sin morir a nosotros mismos, no conoceremos la voluntad de Dios. Todos queremos ir al cielo. Pero tenemos que ir por pasos para llegar al cielo. Y nos da la posibilidad. En otro mensaje, dice, Si tú le permites a mi Espíritu Santo transfigurar tu alma de un desierto que es seco, será transformado en un jardín donde podré descansar en ti. Permite a mi Espíritu Santo que transfigure tu alma en un palacio donde puedo ser rey y reinar sobre ti. Permite a mi Espíritu Santo que transfigure tu alma en un paraíso en un paraíso y en este paraíso podrás glorificarme. Así que son tres niveles porque mucha gente está seca pero si tenemos al Espíritu Santo que nos transfigura es morir a nosotros mismos. Él puede. Así que cuando le digo a la gente todos quieren hacer la voluntad de Dios y mucha gente me pregunta ¿Usted puede decirme cuál es la voluntad de Dios para mí? Todos deben saber en qué manera. Les pregunto acuden al Espíritu Santo pidiéndole su luz ¿Eso es lo que hacen? ¿Sí o no? No. No todavía el Espíritu Santo. Primero, número uno primero es lo primero que tienen que hacer es arrepentirse. El Espíritu Santo no puede venir a alguien que está endeudado, que tiene pecado. Él vendrá pero no hay espacio porque todo está tomado por el pecado. Así que tienen que vaciarse a ustedes mismos a través del arrepentimiento y disminuirse a ustedes mismos. Entre más arrepentidos estén más humildes más humildes se vuelven. Al vaciarse hay mucho espacio para que llegue el Espíritu Santo sobre ustedes y los llene con su luz y su entendimiento y entonces verán la voluntad de Dios. Así que el primer paso es el Espíritu Santo. Entonces la arrepentencia y entonces el Espíritu Santo. Dios nos está llamando a convertir nuestras vidas en una oración incesante. ¿Sabes la oración incesante? La oración incesante es la oración máxima. Es la oración contemplativa. Es la oración silenciosa. Cuando Jesús vino y me dijo Basula, quiero que ores sin cesar. Me dije, no puedo. Tengo una familia. Tengo que llevar a mi hijo a la escuela. Tengo que cocinar. Tengo que hacer algunas cosas. No puedo orar todo el tiempo sin parar. Y me dijo, Basula, ¿cuánto te compadezco? No has entendido. Orar sin cesar es cuando tu corazón tiene sed de mí, tu Dios, todo el día. Cuando tu corazón anhela a mí, tu Dios, todo el día. Esa es la oración incesante. Es cuando viven perpetuamente en Dios y Dios vive perpetuamente en ti. Es cuando viven perpetuamente en Dios y Dios habita perpetuamente en ustedes. Es el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es una oración sin palabras porque Dios ve sus corazones. Es su corazón el que habla. Pueden estar trabajando, pero cuando su corazón es todo para Dios y anhela por Dios todo el tiempo, esta es la oración contemplativa, la oración máxima. Así que nuestras vidas deben girar únicamente alrededor de Dios y alrededor del amor divino porque este amor une el alma con Dios y entre más poderoso sea este amor, más profundamente penetra el alma dentro de Dios. Hay un pasaje de los mensajes que me gusta mucho donde Jesús dice yo mismo vine al mundo a servir y no a ser servido. a pesar de que mi estado era divino, me vacié a mí mismo para asumir la condición de esclavo. No se sabe de ningún rey que haya servido a sus subordinados. como yo que soy el rey de reyes he servido. ¿Saben? Servirnos unos a los otros cuenta enormemente ante los ojos de Dios porque es lo opuesto al egoísmo. Exactamente. Así que servir aunque sean cosas pequeñas, la compasión al prójimo. no piensen solamente en ustedes. Eso es ego, egoísta. Y esto es lo que se ha convertido en el mundo. Se ha convertido muy egoísta. Y es por eso que en estos tiempos difíciles Dios está manifestando a sí mismo. Estos son los tiempos de misericordia. Y esto es lo que dice Esto es lo que dice el Señor. No he venido por la fuerza sobre ustedes con mi Espíritu Santo a violar su libertad ni vengo a condenarlos. Vengo a ustedes por mi misericordia para darles libremente el pleno conocimiento de mi voluntad. No vengo a añadir cosas nuevas a aquello que ya se les ha dado. sino que vengo a colocar mi reino en el medio de sus corazones. En estos tiempos de gracia vengo con misericordia y me dirijo a ustedes con poesía. Mis palabras que pronuncio son religión y virtud. Son religión y virtud. Con aceite de felicidad unjo a todos aquellos que se acercan a mí. Sellando sus frentes. Este es mi acercamiento a ustedes en estos tiempos. Mi acercamiento mi acercamiento es redención ayuda salvadora y misericordia. Yo dije a las cortes celestiales y esta es la respuesta para todos aquellos que se preguntan ¿pero por qué Dios nos está dando estos mensajes? ¿Por qué se está manifestando Dios en estos días? ¿Es necesario? tenemos a la iglesia tenemos teólogos tenemos maestros tenemos sacerdotes y básicamente tenemos la Biblia. Así que ¿por qué necesitamos más? Esto es lo que Él dijo. Yo dije en la corte celestial No deseo ver para siempre y sin fin la muerte del pecador sufriendo sino que quiero que regrese a mí y viva Desde lo alto vi un cementerio inmenso y el hedor de los cuerpos putrefactos se estaba diseminando por todo el cosmos el mundo estaba descomponiéndose cubierto de oscuridad tragado por la oscuridad así que debo de ver a mis hijos e hijas continuamente esclavizados y muriendo ¿por cuánto tiempo más debo ver mi casa dividida siendo dividida y dividida y saqueada perdón saqueada en mi infinita misericordia dije que yo mostraré luz a esta creación irracional para iluminar sus mentes y renovarlos con una revolución espiritual yo mismo los conduciré a esta renovación de sí mismos de sus mentes conduciendo a cada uno a la verdad y bondad de la a la verdad de la de la veridad Dios mío en la bondad y santidad de la verdad mi deseo de salvar a todos arde en mi corazón no voltearé mi rostro sino que le enseñaré a cada uno y los educaré nuevamente si en efecto yo el Señor del cielo y la tierra encenderé esta tierra con mi amor iré a visitar a mis hijos pródigos y los llamaré de nuevo a mí recordándoles de este océano de bondad recordándoles que deben poner su confianza en mí con gran ternura les enseñaré a practicar el bien y nunca ceder al mal entonces con dulzura los reeducaré diciéndoles nuevamente mi palabra con su vocabulario para llegar a ellos con más certeza en otras palabras mi sabiduría divina se adaptará a sus necesidades para hacerme entender en su alma que está tan empobrecida dándoles el conocimiento de la salvación a través del perdón de sus pecados y así como el sol se levanta iluminaré sus corazones es por esto que Dios decidió dar los mensajes de la verdadera vida en Dios es como una escuela el libro uno es muy sencillo el dos es un poco más complicado y van creciendo en la espiritualidad de Dios algunos teólogos un teólogo que estaba trabajando en la universidad de Sofía en Tokio en Japón después de que leyó todos los libros me dijo de hecho era mexicano de hecho era mexicano era un mexicano trabajando en Japón y me dijo ¿sabes que el primer volumen contiene toda la sabiduría de Dios contiene toda la sabiduría de Dios todo lo que tienen los demás libros está en el libro uno y le dije pero el volumen uno es muy sencillo y me dijo Dios usa lenguaje muy sencillo para explicar cosas muy complicadas es por eso que dice los voy a reeducar con su lenguaje con el idioma que hablan ellos hoy en día otra razón por la cual Dios está hablando pero antes de eso quiero decirles que al final los dos corazones el de Jesús y María van a triunfar sobre toda la maldad de la actualidad pero Dios no va a soportar toda esta apostasía la apostasía es cuando cuando un cristiano bautizado voluntariamente rechaza la verdad divina y se revela contra Dios estos son los signos de los tiempos del fin de los tiempos no es el fin no es el fin del mundo es el fin de una época San Pablo en la segunda carta de los tesalonicenses capítulo 2 habló de esto porque deben de saber que la Biblia está viva está viva no es un libro de historia de que cuenta las cosas que pasaron y ya el Señor me hizo entender que las escrituras están vivas y San Pablo dijo para reconocer el fin de los tiempos lo van a reconocer por dos señales una la apostasía y el segundo el espíritu de rebelión hoy en día ahí están los dos tienen mucho poder así que Dios cuando ve que esto está ocurriendo como padre viendo que sus hijos e hijas están muriendo no se va a cruzar de brazos y sentarse y va a decir yo ya les di sacerdotes ya les di la Biblia así que ya les di a mi hijo ¿qué más puedo darles? no él es un padre y es rey de reyes y somos hijos del altísimo e hijas del altísimo y nosotros descendemos de la nobleza descendemos del esplendor porque tenemos ascendencia real ya que nuestro padre es el rey de reyes él no va a ver que sus hijos vayan camino a la muerte se va a quitar su corona hacerla a un lado y correrá para alcanzarnos y salvarnos nos va a llevar nos va a llevar al desierto para razonar con nosotros cara a cara y después esta es la palabra de Dios regresarnos a él hacer que volvamos a nuestros sentidos porque todos ya debieron de darse cuenta que el mundo se ha vuelto mucho más violento y malo que antes los desastres naturales están ocurriendo con más frecuencia y son más grandes cada vez y el Señor dice todo esto es atraído por nosotros la naturaleza se está rebelando contra nosotros debido a nuestra maldad debido a nuestra apostasía cuando Jesús habló en Mateo 24 y les dijo a sus discípulos cómo reconocer las señales del fin de los tiempos dijo cuando las profecías de Daniel el profeta se cumplan sepan que ese es el fin de los tiempos cuál es esta profecía es cuando vean la desastrosa abominación de la desolación erected in the holy place erected in the holy place erected in the holy place en el lugar santo taking the place of the perpetual sacrifice tomando el lugar del sacrificio perpetuo entonces estén alertas ¿qué es esto? en Europa se han vendido muchas catedrales y ahora son hoteles casinos cafeterías y el altar donde el sacrificio perpetuo se llevaba a cabo Jesús sigue ahí y es la barra donde ponen el whisky y las bebidas o mesas de billar y esta es la abominación de la desolación esta es la abominación esta es la abominación de la desolación tomando el lugar donde el sacrificio perpetuo se llevaba a cabo así que esta apostasía se ha diseminado como nunca antes en la historia pero al mismo tiempo Dios está derramando su Espíritu Santo como nunca antes en la historia y es un segundo Pentecostés es ahora ¿por qué están aquí hoy? es porque quieren saber más sobre Dios quieren conocer a Dios es una renovación el Espíritu Santo está haciendo que la gente tenga sed y los está reviviendo a lo mejor ustedes conocen a alguien que está completamente muerto espiritualmente y están orando por esa persona de repente el Espíritu Santo sin ningún mérito por parte del alma vendrá sobre esa persona y respirará dentro de él o ella un aliento de resurrección y ella se levantará y correrá como la mujer samaritana diciéndole a todos que probó la dulzura de Dios y fue revivida sin mérito alguno y esto está sucediendo en todos lados esto es como un segundo Pentecostés porque esta persona estará encendida con el fuego del Espíritu Santo y se convertirá en un apóstol del fin de los tiempos hay una gran diferencia entre una persona normal que es devota y que va a la iglesia durante años y la persona que se convirtió en un apóstol porque esa persona está encendida con el Espíritu de Dios y hará lo que sea para difundir más el reino de Dios esto está ocurriendo en nuestros días pero el mundo se está autodestruyendo no es Dios quien nos castiga porque los desastres la hambruna las aflicciones guerras plagas todo esto es atraído por nosotros Dios es justo y todo todo misericordia pero el Señor dice el mal atrae al mal y el Señor dice que el mundo actualmente se rehúsa a darle gloria y en vez de esto se glorifica a sí mismo dice que Satanás está engañando al mundo con la misma mentira con la que engañó a Eva que podemos ser Dioses y que no necesitamos a Dios es por esto que el Señor dice en el mensaje veo hoy a la tierra y desearía nunca haberlo hecho mis ojos ven lo que nunca hubiera querido ver y mis oídos escuchan lo que temí escuchar mi corazón como padre se hunde con dolor hice el hombre a mi semejanza sin embargo se han degradado a sí mismos y hoy muchos de ellos han tomado la semejanza de la bestia parecen la bestia mi corazón me duele porque veo hasta los confines del mundo y lo que veo no va de acuerdo a los deseos de mi corazón su padre reina sobre todo pero no su voluntad el hombre ha pervertido su voluntad este es un mensaje muy triste diría yo es por esto que nuestra señora dice que debemos orar que debemos orar por la conversión del mundo la oración que ustedes deben orar que no es por sus propios intereses pero si ustedes rezan por los demás es como si estuvieran derramando su sangre por otros es un amor sin interés así como el amor de Jesús así que esta oración le agrada a Dios es muy importante para Dios porque entre más conversiones haya habrá más oraciones y podemos cambiar el mundo amar es hacer la voluntad de Dios como saben el amor es un don del Espíritu Santo el Señor dice que el día del juicio ya que todos seremos juzgados seremos juzgados de acuerdo a la medida de amor que tuvimos en la tierra así que tenemos que crecer nuestro amor amar a Dios y amar a nuestro prójimo porque como dije seremos juzgados por la medida del amor que tuvimos en la tierra el Señor dice entre más grande es su amor su conocimiento del amor de Dios será más pleno su conocimiento por Dios el conocimiento de Dios es más completo entre más ardiente sea su amor por Dios sus oraciones serán más ardientes entre más perfecto sea su amor su vida será más santa el Señor dice toda mi ley se resume en un único mandamiento amor quiero compartir con ustedes de mis experiencias lo que le gusta a Dios y lo que lo conmueve Él nos pone a prueba constantemente a veces yo creo que ni siquiera se dan cuenta por ejemplo en las escrituras y en los mensajes dijo que la generosidad lo conmueve me dijo lo que sea que des dalo con amor si oras ora con amor todo lo que hagas hazlo con amor porque de otra manera no cuenta saben he recibido muchos regalos por parte de la gente cuando viajo si me quedara todo sería como una tienda hablo de objetos religiosos tengo muchos rosarios de que me han dado distintas personas así como tengo tantos algunas veces yo los regalo a veces medallas pero a veces digo no este me lo voy a quedar porque me gusta y esto es lo que me sucedió una vez con la medalla del sagrado corazón era de plata me gustó y dije está hermosa me la voy a quedar así que había un hombre visitando de Francia yo estaba en Suiza y me dijo sabes he estado buscando una medalla del sagrado corazón y no la he encontrado en toda Francia ya busqué en Suiza y nada no sabes cuánto deseo esa medalla así que tomé mi medalla y le dije es como esta sí es esa le dije bueno tómalo y se la vi una semana después cuando fui a Grecia una amiga mía me dijo me gustaría darte un regalo y me dio lo mismo pero mucho más grande un llavero de plata dos veces más grande que lo que le di tuve algo mejor y más grande una vez me dieron un rosario me lo dio un sacerdote a quien se lo había dado el Papa Juan Pablo II y dije wow viene del Papa siempre lo voy a traer en mi bolsillo no lo voy a regalar nunca me fui a Croacia a dar una plática ahí había un sacerdote que quería verme porque tenía problemas y estaba buscando consuelo su problema era que quería convertirse en obispo y no lo iban a elegir como obispo y él se sentía muy triste y me dio tanta lástima porque él se sentía tan mal y pensé tengo que consolar a este hombre así que tomé el rosario del Papa y le dije tome esto viene del Papa lo vio lo puso en su bolsillo y siguió quejándose y dije ¿para qué se lo di? no sirvió de nada al día siguiente me dijeron que el obispo quería conocerme y antes de irme me dio una caja y era el emblema del Vaticano y adentro había un rosario del Papa con perlas más grandes más bonitas así que vean cómo trabaja Dios nos prueba con pequeñas cosas como esa y me podría seguir así otro rosario eran perlas falsas de plástico pero me gustaba viene una amiga mía con su nuevo fiancé con ah perdón un amigo con su prometida y dice vamos a rezar el rosario ok yo tenía muchos rosarios y su prometida toma el que me gusta el de las perlas y cuando se iban me llama y dice mi fiancé me gusta ese rosario ¿pueda venir y pegarlo y mantenerlo? dice a mi prometida le gustó ese rosario ¿puede tomarlo y quedárselo? le dije está bien vino se llevó el rosario esa misma noche viene una amiga de las filipinas a visitarme y lo primero que me da es un rosario con perlas verdaderas de las filipinas quiero decirle a las familias aquí presentes que estaría muy bien que consagraran a sus familias al sagrado corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María eso es lo que yo hice ¿por qué? hace muchos años la primera vez que me invitaron fuera de casa a hablar acerca de los mensajes fue en Francia en esa época mi hijo menor tenía 12 años y le iba muy mal en la escuela todas las noches teníamos que hacer juntos la tarea porque él no podía solo y la escuela se quejaba mucho de él así que cuando me tenía que ir dije ¿qué va a pasar con mi hijo? así que llamé a nuestra madre bendita y consagré a toda mi familia a ella y a Jesús y le dije tu hijo me está mandando fuera de mi casa para ver y cuidar sus intereses ¿podrías tú permanecer en mi casa y cuidar mis intereses? y me fui cuando regresé el director de la escuela me habla y me dice tiene que venir y me dije ¿qué va a pasar? entré a su oficina me dio la mano felicidades esta semana su hijo mejoró y progresó muchísimo porque era nuestra señora esto es importante que consagren a sus familias funcionará tengo muchas cosas que compartirles porque este es un mensaje de 27 años pero voy a hablar acerca del perdón el perdón es muy importante voy a hablar nuevamente del arrepentimiento el arrepentimiento es abrir una puerta ancha al Espíritu Santo así nada más en las escrituras nuestro Señor dice el que al que se le perdona poco muestra poco amor voy a explicar ustedes encuentran a alguien que siempre está infeliz es hostil agresivo que no tienen amor ¿por qué? esta es la respuesta al que se le perdona poco es aquel que muestra poco amor por esto para crecer en el amor de Dios tenemos que aprender a perdonar Jesús nos está recordando la importancia del perdón aún si perdonamos a aquellos que nos lastiman porque Jesús dice el Padre en el cielo también nos perdonará a nosotros si perdonamos a los demás y con este acto y a través de este acto creceremos en la gracia y en el amor de Dios los pecados más graves que alejan al Espíritu Santo son los pecados contra la caridad rechazar hacer las paz el resentimiento la calumnia hostilidad prejuicios amargura y el orgullo y hay muchas otras la ira hay muchas otras es por esto que nuestro Señor nos pide continuamente que muramos a nuestro ego y que seamos capaces de perdonar como dije en el principio todos somos llamados a ser unos con Dios y nadie está privado de esto si estamos verdaderamente convencidos de dar nuestra voluntad va a ocurrir una transformación entonces debemos permitirle a Dios que escrutinice cada una de nuestras acciones el Señor dice esto es en su mensaje como alguien con una antorcha entrará en su alma y hace una comparación con una cueva oscura dice permítanme entrar en sus corazones y quemar hasta la raíz todo lo que no era divino todo lo que no era divino arrastra estas almas para ungirlas en el desierto dice que debemos permitirle traer a nuestra memoria en el silencio en el silencio en el silencio del desierto todos nuestros pecados y todas nuestras conductas erróneas que debemos odiarnos a nosotros mismos por estas acciones el Señor dice permitan que Dios los golpee los golpee con remordimiento amargo por su indiferencia hacia Él y su ley de amor permítanme hacer todas estas cosas para que esta transformación tenga lugar dentro de ustedes y a partir de ese momento el Espíritu Santo será su maestro su educador su amigo y también su hermano así con gran ternura el Espíritu Santo sanará sus heridas y los elevará hacia su corazón mientras susurra estas palabras en sus oídos debes de mantener ahora todas mis enseñanzas recordando siempre el principio para que aumentes tu conocimiento de mí tu Dios así que dile a aquellos que no tienen su corazón puesto en mí que digan ahora a que lo pongan ahora en mi reino y que no digan nuestro dueño se está tomando su tiempo en llegar yo estoy a sus puertas pero ustedes están listos para recibirme Amén Aquellos que no han leído los mensajes empiecen siempre con el libro uno porque es una enseñanza progresiva y les puedo decir que aún sacerdotes y monjes les puedo decir que aún sacerdotes y monjes que han leído me han dicho que después de leer los mensajes entienden mucho mejor la Biblia algunos de ellos me han dicho he estado buscando a Dios durante 20 años y no lo podía encontrar pero a través de los mensajes aprendí mucho más acerca de Jesús recuerden lo que dije en el principio cuando oren sean como niños porque cuando el Padre pregunta hace la pregunta ¿me amas? cuando el Padre me preguntó ¿me amas? le dije sí porque es Dios amamos a Dios pero él me dijo eso no es suficiente quiere un amor perfecto él me dijo amame más para amarme como yo quiero que me ames no debes permanecer lejos de mí corre hacia mí cerca de mí ten intimidad conmigo esas son las palabras clave háblame como un niño pero nunca te olvides que soy santo las dos cosas tener intimidad con Dios simplicidad de corazón sin malicia y la segunda el temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios él dice tengan miedo si se rebelan contra de mí pero el temor de Dios es la alabanza a Dios es la adoración de Dios a Dios eso es lo que Dios quiere y recuerden cómo deben rezar el Padre Nuestro sintiendo cada palabra lo dije una sola vez correctamente después de 50, 60 veces que no estuvo bien voy a regresar con una oración de liberación o sea va a salir y va a regresar gracias aplausos 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 Gracias.